Che, México, ¿viste a Chile? ¡Boludo! ¿Qué carajos te estás haciendo con Chile? Ok, solo falta un poco más y quedarás lista mi pequeña Texas. Ayuda, güey, un conchetumare. Expectativa versus la realidad. ¿Expectativa? I love you, México. Yo también, güey. Realidad. Pay for the wall. ¡Mi madre es pinche gringo pendejo! No es que me guste el gringo. Solo fue la cercanía de momento. ¡Ah, fue la cercanía! ¡La cercanía! Pero, ¿todo bien? Todos nosotros tenemos talentos. Por ejemplo, yo toco la batería. México toca la guitarra. Y Chile toca pelotas. Y después dicen que yo lo provoco. ¡Para, para, Chile! ¡Vení! Bien, chicos, cada quien tome un vaso de agua. Este será su parte de mar. Ey, este es mi vaso de agua. ¿O este? Sí, tuyas. Pues ya no. No, no es mucho, pero... ¡Korosho! Apostemos que quieras perder. Contigo, la virginidad. ¡Perú! ¿Sí, sí, sí, me llamas, Susa? Ven aquí, right now. Ya lo cagué, conchito, me hace miedo aquí. Yo lo cagué, miro, estoy gringo. Voy. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Qué mierda con que esto ha pasado? Conchito, madre. ¿Pero qué ha pasado? Ustedes saben que les tengo un gran aprecio. ¡Pero son unos idiotas! Pero somos tus idiotas. Pero somos tus idiotas. Ché, viven violando la ley acá. Ha, no más violador que México. ¿Qué dijiste, hijo de tu pinche madre? Canada, I need you to help me translate this now. What for a guy? México gave it to me, and since I cried it, everyone has been laughing at me. Just look, right? Hi, guys. Callense, culeros, que nos está viendo. It's fine. I'll help you to translate it. Nothing. Di algo. Que salga de tu corazón. Pero no te agaches. ¡Maduro, coño, a tu madre! Una llama. Llamas, llamas. Llamas, llamas, llamas. Llamas, llamas, llamas. Llamas, 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 llamas. Llamas, 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 llamas. Ya, dale la maldita llama. ¡Mamá, están lloviendo meteoritos! ¿Qué? Ay, no. Mi hijo acabo de tender la ropa. Pásame los ganchos. Y estos son tus hermanos sudamericanos. Chale. ¡Yo también me quiero unir a la peda! ¿Quieres salir mañana conmigo? Sí. ¿Y cómo te va la vida de padre? Matami, quédate con las cagachicas. Oiga, tío. ¿Por qué tiene una panela en la cabeza? Este condón roto. Tan lindo de salir los dibujos y te juegan. Conchetos mueres. Sí, definitivamente. Sua los hijos. Vas a morir, chile. ¡Wii! 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 ¡Wiii! 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 Pará, bolú. ¡Bolú! Decime. ¿Quién creó el mate? Soy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ve! No hasta que me lo digas. La concha de tu hija. Yo soy México. Y él es mi exnovio Rusia. Mexica. Tienes que dejar de presentarme así. Somos esposos ahora. Perdón, chiqui baby. Che, ¿qué haces? Veo de qué me puedo enrozar para Halloween. Entonces podés ser pirata. Mira, ya tenés el parche y todo. ¡Wii! Oh, y tú podrías en tu can, ya que tienes la raíz. Y todo. ¡Wii! ¡Qué pachuca por Toluca! ¿Él es tu hijo? ¡No! ¡Wii! ¿Verdad o reto? No digas mamadas. ¡Echa el reto! Bueno. Te reto avisar al país más fachiro. ¡Ah! Pues ya estás. ¡Tripaloski! ¿Eh? ¡Ábrete a la verga que atrás de ti está el espejo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Eh, comano! Rápido. Sácame una cuenta ahí. ¿Cuánto es 50 más 51? Eh, pues... 101, güey. ¡Ay, vale! ¿Qué siente uno? Cuando tú y tus compas se están jodidos, pero tratando de mantenerse positivos, me dicen que está bien, pues llenen los unos a los otros. ¡Ayy! México, te agradezco mucho que me ayudes a salir de este problema. Ya mejor ni digas nada. Y lo mejor es que cuando salgas de aquí... Cuando salgas de aquí, vas y te miras al espejo y te darás cuenta de que no queda nada. Y así, del hombre que yo, del hombre que tú, del hombre que yo, alguna vez, amé. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Güey, a veces pienso que no soy suficiente para ti. No se trata si eres suficiente o no. Yo te amo. Uy, a veces suelo pensar que no soy suficiente para ti. La verdadera pregunta es... ¿Alguien lo es? Era broma. You know I love you. ¡No sé! ¡Pinche gringo! ¡No te metiste ahora! Pero, ¿qué le habéis hecho a su hermano? Joder, que lo han roto. Me cago en la hostia. Parece un chihuahua. Hey, Spain. ¿Se pueden cargar a mi...? ¡Me llaman! ¡Me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! Hermanos, ¿puedo dormir con...? Eh, ¿están cogiendo? Eh, no. En realidad, estamos peleando. De todas formas, voy a llamar a papá. Óigame, pero qué chismoso es usted, ¿no? Si no se callan, ahora les parto a su madre. ¡Stop! ¡No! ¿Qué? ¡Eso es suficiente! ¡Estás haciendo esa mierda de nuevo! ¡No estoy haciendo nada! ¿Qué diablos estoy haciendo? ¡Súcar, viad! ¡Ugh! ¡Stut Bane, so cute! ¿Ok? ¡Hey, México! ¿Eh? ¡Tú eres tan lindo y guapo que olvidé mi piropo! ¿Eh? Rosas, red, violas, or blue. ¡Ay, no tan bello! ¡No me miré a ti! ¡Algo tiempo antes! ¡Searcha por algunas líneas de las paredes para trasladarlas! ¡Ay, no! ¡Es nazi! Olivia, no dejes que me encuentre, debe seguir odiándome. ¿Odiarte? Es que en los Juegos Olímpicos de Berlín jugué con él y... Le gané el partido y pidió revancha, así que yo acepté. ¿Mm? Yo gané otra vez 7 a 4. Y después se voltó disfrutándome de los Juegos. ¿Con qué contándole a Bolivia, eh? ¡Hicimos un acuerdo! ¡Hicimos un acuerdo! ¡Hicimos un acuerdo! ¿Qué hubo, bebé? ¡Oh! ¡Cuñado! ¡Ru! ¡Adivina cuál es mi nuevo apodo! ¡No le digas! ¿Por qué no? ¡Vuelve a decirme así, por favor! ¡Chamaco pendejo! ¡Oye, güey! ¿Qué pasa, mano? ¡Mírate a un espejo! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Así de fea sería mi vida sin ti, compadre! ¿Eh? ¡Ah, mucho amor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira acá el feto! ¡Me dijiste feo! ¡Hombre! Este juego de cartas realmente apesta. ¿Qué ocurre, hermano? Sigo perdiendo más cartas que cualquier otro. ¡Oh! ¡No! Hermano, se supone que debes de perder cartas para ganar. Como si fuera a caer en eso. ¡Me largo de aquí! Buenas noches, señor. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue la mejor parte, bebé? Despertar. ¿Qué pasa, sin éxito? ¡No puedo ir más por 24 horas! Falta, 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 falta... ¡Wash, ay, ay! Trece de mis estados se han esforzado mucho para que su aguacate esté sacrificado en el mundo. La palabra aguacate proviene del náhuatl. México, parce, sabes que te apoya en esto, pero no sé si hacen eso en Norteamérica, pero trata de no llegar a extremos aquí. Son algo sensibles con eso. Bueno, yo tengo un dicho para esto. El que se lleva, se aguanta. ¿Me hiciste convencer a Arge que comercializara esas aves solo para que al final ya no las quisiera? No tan así, pero Simón. Me gustaría saber el por qué. Pues qué descuido de tu territorio, pa. ¿Qué no ves que ya son un problema? A ver, pendejo, relaja la raja, cabrón. Tú eres el problema. ¿Para esto querías ser un estado? ¿Para seguir chingando con cosas como esta? Si no solucionas ese pedo solo, el título de capital se queda grande. Mmm, verga. Invasión de pericos en la Ciudad de México. Estoy cansado de que todos me traten como un bebé. Ay, Irma. Oh, se nos está rebelando. Si dejas de llorar y dejas tu oso. Yo no estaba llorando. ¿Cómo te acuerdes? Francia, yo puedo explicar esto. No, no puedo creer esto. Eres un monstruo. Oh, demonios. Xavi, tú le gustas a alguien. Oh, ¿en serio? Sí, pero no te puedo decir quién soy. ¿Cómo sería una relación toxica entre México y Canadá? Una pregunta rara. Pero pues, me entró la duda. Te amo tanto. Yo. 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 También. Te amo. Así es, mi pequeño taquito. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Mexica, ¿por qué estás vestido así? Me hice cholo. ¿Cholo? Cholo tuyo, my love. Mis sueños hicieron añicos hace años. ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años tienes? ¿Hm? ¿Por qué no le gustó a nadie? A veces pienso. Y me canso de hacer un trapito. Por eso, desde ahora. Voy a hacer un trapito volador. ¿Sabías que la vida es una sabrosa al lado de un colombiano? Nos rompíamos para romper tu atención. Y eso que no le tiró a los perros. Colombia, déjale a su pintería. Marica, mi entidad. Me siento tan piña. Ahora todos saben quién soy. Colombia, si eres huevón. Yo ya sabía quién era. Entonces, ¿no me darás un beso? No, yo me lajo. Hermanos, por nada. Pero has pensado hacer dieta y ejercicio. Pero está bueno. Fue chévere. Me entiendo. Ecuador, ya suéltame. Lo siento. No, maldita. Que me ayudas a subirme. Que me sueltes. Gracias, tempa. Es un honor ayudar a una hermosa dama. ¿Qué tanto eres? No soy una chica. Bro, soy un chico. Ah, ¿qué? Mierda, 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 mierda. ¿Cómo dejar de decir coño de la madre? No ser venezolano. Coño de la madre. Ey, tienes que ayudarme. Desde que él se fue, Canadá ha estado cocinando. Hay maple en toda la maldita comida. Te pagaré. Lo siento, Usa, pero no quiero meterme en problemas. Le diré al mundo que tu gastronomía supera con creces a cualquier otra. ¿Tú crees que soy capaz de aprovecharme de la situación emocional de un amigo para cocinarle a su ex solo para tener ventaja sobre mis rivales en la gastronomía? Yeah, I guess. Bueno, ¿y cuándo me pagaste? México, is there a freaking 5am? ¿Estás loco? ¡Loco por ti, chiquito! ¡Te traje serenato a vivir! Oh, it's so hot. Te daré armamento, medicina y ayuda financiera para lograr tu independencia. ¿En serio? ¡Muchas gracias, señor España! ¡Spaña, U-H! ¡Gracias por tu independencia, México! ¡Quiero hacer un negocio con los youtubers y apoyar a tu independencia! ¡Muchas gracias, señor Inglaterra! ¡Inglaterra! Revenge is sweet, Spain. ¿Qué? Que tú no quieres que esté contigo, ni que tampoco esté con otros. ¡Que tan miserable tengo que ser para que seas feliz! ¿Qué te hace pensar que la arepa es colombiana? ¿De qué te hace pensar que la arepa es venezolana? ¡Yo te pregunté primero! Yo te pregunté después. ¡Ay, no! ¡Otra vez están peleando! Aunque, ¿quién soy yo para quejarme si fui yo quien se comió la última arepa? ¡Así que fuiste tú! ¡Tú! ¡Oh, chaspo, polpís! ¡Skulsoplas! ¡What the fuck! Che, uruguayo, si le hacemos una broma al Brazucáese... ¡Tada, dale, che! Escúchame, anda vos, te grabo, nos lo hacemos en YouTube, ¿vale? ¡Mien, pedo! ¡Anda vos! ¡Anda, cabrón de mierda! Si yo te dije primero, la concha de tu madre... Bueno, para un toque, por favor. ¿Qué ofe...? ¿Qué te dijo? Ah, tu hija en tanga, porro. ¡Cállate, abuelo seré este pie! No entiendo cómo puedes seguir siendo tan racista después de tantos años. ¿Really, México? Mira cómo te dejaron, ni para el perro sirves, güey. ¿Te pruebes a decir eso cuando escondes tu racismo con el clasismo? ¿O no apenas aceptaste que tenías afromexicanos cuando ellos llevan en tu territorio más de 200 años? ¿Tú dónde escuchaste eso? Es mi trabajo saber qué hacen los demás, y lo sabes. ¡México! ¡Cállate, cabrón! Son tal para cual. Ya veo por qué aún no se han divorciado. En realidad es porque hay demasiados beneficios que no pienso perder. ¡Uy! ¡Te voy a sacar de mi cosa, pendejo! Voy a llamar a Estado de México. ¿Qué más lleno? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas tan temprano? ¿Por qué te dejas eso ahí? ¿Acaso quieres que crean que somos raritos? Pero sí está limpio. No importa si está limpio o no. No, ese no es su lugar. No puedo decir que me despiertes solo por esto. Porque ya es la quinta vez que lo dejas así. ¡Ya valió madres! Unidiot atacó a un chico por un cupón de comida vencido Bueno, tal vez ese idiota no sabía que el cupón estaba vencido Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Ok, suficiente, suéltame y cámbiate Bienvenido a Perú ¡Género! Ay, gringo, soy con tu madre ¿El weón de Canadá también te lo exprimió así? ¡Stop! Perdonad la demora, me ha pillado el tráfico Oh, Monterami, ¿no has pensado en su raíz de la España? ¿Que se acomode bien la camisa? No, eso es una pérdida de tiempo Uff, joder, tío, como hace calor allá afuera Oh, hulala Es un filo y sensual es peor ¿Tienes novio, niño? Eh, ¿no? Bueno, ahorra lo tienes Bueno Eso no me lo esperaba Te lo juro por Dieguito Maradona ¡Género! No toque Puc적이던 거리는 깨물을 거 바람을 타고 산책하는 사람들과 까마귀들의 물이 의미는 없어 건조로운 일상의 반복일 뿐 꼬르륵하고 배가 울면 너의 곁으로 돌아가는 거야 어느 날 무릎득 하늘을 몽아니 바라보다 떠올리게 된 건 지구 속에 어떤 누구도 함께라는 것 맘속에 항상 간직한 것 어느 날 보이지 않게 되는 것 어디든 내 곁에 머무는 것 언제나 떠올려버려